Y le comento que en México existe un déficit de talento laboral, porque de acuerdo con la encuesta realizada por Manpower Group, en México el 54% de los empleadores tendrán dificultades para cubrir sus vacantes, esto a lo largo del presente año. Mónica Flores, directora general para México y Centroamérica de Manpower, destacó que encontrar talento en nuestro país es inclusive más difícil que otros países latinoamericanos. Claro, mira, cada año nosotros en Manpower Group hacemos una encuesta de escasez de talento, preguntándole a más de 60 mil empleadores que tienen problemas para cubrir sus vacantes. A nivel global el 38% nos dijo que tenía dificultad en encontrar a los candidatos ideales, en México este porcentaje aumenta hasta el 54%, es decir, estamos arriba de la media y arriba del promedio de Latinoamérica, que es 50%. Esto quiere decir que los empleadores no están encontrando necesariamente las competencias o las capacidades que requieren de los candidatos que están buscando. La primera razón que mencionan para cubrir los puestos y que no encuentran es la falta de experiencia, específicamente en jóvenes, no cubrir el perfil específicamente por un tema de idioma, no hablan inglés, otros no tienen, las respiraciones de sueldo del candidato son mucho mayores al sueldo de mercado que ellos están pagando y por supuesto la falta de especificidad técnica en ciertos sectores.